En los llanos de Venezuela, específicamente en el lato elcedral, cada año se lleva a cabo una importante labor de conservación en torno a una especie que allí hace vida. Nos referimos a la Inea geofrensis, también conocida como tonina o delfín de río, el cetáceo de agua dulce más grande del mundo. Durante las intensas precipitaciones propias de la época lluviosa, los ríos principales se desbordan inundando la sabana. Es entonces cuando las toninas incursionan en ella para alimentarse de la gran cantidad de peces que llegan hasta allí. Básicamente tenemos el equipo A y el equipo B. El equipo A se dirige hacia aquella zona y con estas macetas, estos largos palos golpean el agua, golpean el agua y así desorientan a los delfines que se vienen hacia acá, asustados y están aquí en el chistón. Esto realmente no los lastima, les produce un poquito de estrés porque obviamente lo está maniatando, sacándolo de su ambiente natural, para volverlo a llevar a su ambiente natural. En este caso una laguna que está un par de kilómetros más arriba y que contiene todavía mucha más agua. Entonces es necesario hacer esto porque de otra manera estos delfines sucumbirían debido a la sequía. Los delfines no pueden vivir si no están en el agua. Al sobrevenir la sequía, el camino de vuelta a los principales cursos queda interrumpido y se hace necesario intervenir. Es entonces cuando el incansable equipo de Lato El Cedral participa para ayudar a estos cetáceos a encontrar el camino de vuelta. Corre la contingencia de que esta laguna está en el medio de una sabana, no tiene conexión con ningún río ni con un lago porque se formó durante la inundación y los delfines quedan atrapados aquí. En circunstancias naturales probablemente morirían, pero el Lato El Cedral es una reserva donde se preserva la naturaleza y año con año cuando las colinas quedan atrapadas en estos pozos, son rescatadas y trasladadas a un hábitat hasta que las lluvias lleguen. Resulta vital realizar esta actividad de manera rápida, ya que el tiempo está en contra. Movilizar a las torinas fuera de su elemento puede comprometer sus vidas. Una cama de bora constituye el lecho perfecto para distribuir el peso de estos animales que no están concebidos para abandonar el agua. Esta abundante planta permite amortiguar los movimientos durante el traslado. Emprender un rescate de este tipo no es una labor sencilla. El plan consiste en palear el agua para atraer a las toninas hacia las redes que previamente ha colocado el equipo de rescate. Es fundamental mantener a los individuos juntos y liberarlos en el mismo lugar. Me resulta muy interesante pensar que estos animales durante la época lluviosa nadan entre las ramas de los árboles. Imagínense un delfín nadando entre las ramas de los árboles. Eso ocurre porque la sabana se inunda y los delfines pueden acceder a áreas que de otra manera no podrían. Pero esto supone un riesgo para ellos porque a veces cuando empieza la sequía esta arremete con fuerza. Y en ocasiones los pozos donde ellos han venido a alimentarse de la bonanza de la sequía se separan de la fuente de agua primordial y entonces los delfines quedan atrapados. Aquí vemos claramente por qué le llaman delfín rosado. Porque fíjense que aparte del cono gris al que estamos acostumbrados también se observa esta tonalidad rosada que hace estos animales una verdadera belleza. Los delfines generan mucha simpatía en todo el mundo y estos son delfines janero de aquí de Venezuela. Lo logramos. Luego de mucho esfuerzo pudimos capturar a una madre con su cría. Procedemos entonces a montarla en el vehículo para poder trasladarla hasta el cauce principal que queda a unos pocos kilómetros de distancia. Vamos a liberar a la madre y a la cría juntos. Estos son animales que crean fuertes brazos familiares. Son altamente sociales y es necesario que se mantengan juntos la madre y el cachorro porque la madre amamanta al cachorro. también le enseña trucos para sobrevivir aquí en la llanura. Y si el cachorro consigue sobrevivir pasa esos genes adaptados a la siguiente generación. Y bueno ya no los podemos tener más. Se seca la piel y se empieza a quemar rápidamente. El manejo de aquí lo voy a dejar ir. Cuando le juntemos tres, la mamá y el cachorro vuelven. Uno, dos, tres. Esperamos. Esperamos. Vamos despisito. Como hemos visto estos delfines ven peligrar sus vidas al llegar la sequía y no solo requieren de nuestro respeto sino también de nuestra colaboración para poder seguir existiendo. Porque conocer es proteger. ¡Suscríbete al canal!